Presentamos nuestro nuevo equipo Marco Binding Machine modelo YX316 Es una máquina bajadora de billetes bastante práctica Podemos ver que tiene una buena tensión El pegado es bastante bueno Muy práctica para bajar grandes lotes de billetes Nos va contabilizando en la pantalla el número de fajos que vamos el número de fajados que vamos realizando lo cual podemos borrar El cambiado el cambio del rollo es bastante sencillo Presionamos la tecla EXIT la máquina va a expulsar el remanente del rollo Colocamos el nuevo rollo de esta manera y seguimos las instrucciones que nos da la máquina para colocar el rollo De ahí presionamos la tecla ENTER Cerramos la cubierta del rollo y estamos listos para bajar Tenemos una perilla que nos permite ubicar la fajilla a lo largo del billete Entonces en este caso está en 46 milímetros lo voy a ubicar en esta en este lado Si queremos más vamos a ponerlo en 58 y vamos a ver la diferencia en donde nos ubica la fajilla lo ubica prácticamente en el centro Entonces aquí tenemos la fajilla en el centro Lo máximo que podemos es coger la fajilla en el centro vamos a ir a 46 milímetros esto es un poco más hacia la izquierda y vamos a ir hacia lo mínimo que ya es prácticamente en este lado Entonces eso lo ajustamos una sola vez lo dejamos en el lugar que deseamos y de ahí podemos bajar de manera continua La máquina puede hacer hasta 25 Fajos por minuto de manera continua la tensión es bastante buena si deseamos ajustarla podemos hacerlo mediante software si deseamos también menos tensión es posible es posible un nuevo equipo que presentamos a ustedes el cual es eficiente y asequible no no no